Comencemos con uno de los proyectos que tiene el CED-1 Walter Cruz Buchanan y los alumnos de automatización, una embotelladora automática. Si te gustan estos videos recuerda suscribirte a nuestro canal, búscanos como Cabran Shred MX en YouTube y sigue las novedades en Proced. Así es que comencemos el video. Proyecto de Automatización 60 personas que son las que compongan el proyecto. El proyecto está con un estudio de 60 mil pesos. El proyecto es un estudio de terceros, como ya se comentó. La estructura que se puede observar está hecha por los alumnos. Nosotros pedimos, guardamos, pintamos y también soldamos. Todo empieza con estos que son nuestros cerebros. Estos son los PLCs, controladores lógicos programables. Con la ayuda de un programa que nosotros realizamos en un software que se llama CelioSoft, hacemos un programa que se llama el lenguaje de escalera. Ocupamos también sensores como si fueran botones que nos ayudan a mandar las señales a los PLCs. Aquí tenemos sensores, aquí también un sensor de barrera y aquí un sensor fotolíptico tipo difuso. Todos estos nos ayudan en la programación de los PLCs. Este es nuestro cerebro. Nuestra fuerza es la electroneumática y la electrohidráulica. Como ven aquí hay bombas, hay válvulas electrohidráulicas que se controlan por medio del PLC. En la parte de abajo de la estructura también tenemos válvulas electrohidráulicas que nos ayudan a hacer que funcione el taladro reumático que nos ayudan a enroscar las botellas. Y por último ocupamos dos cilindros que hacen que por medio de presión neumática también empuje los vástagos y empaque las botellas. Ahorita vamos a hacer una prueba de lo que es nuestro proceso en general. Aquí marca como esto tiene que ser en amarillo que es que está cerrando las tres botellas para que al interior de cinco segundos empiece a llenar las tres botellas que tenemos delimitadas. Nosotros determinamos el llenado de las botellas por medio de temporalizadores en las electrohidráulicas. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Estoy en el HOLIDAY! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es nuestro proceso en concreto, cabe destacar que este es un proceso semiautomático ya que aún requiere de la ayuda del hombre para poder realizar el proceso completo y cualquier emergencia que tenga, de aquel lado tenemos un botón de paro general ya que no ocupamos con el sistema completamente automático que nos ayudaría a detectar fallas. Bueno chicos del proyecto Aula de automatización de las tres generaciones, orgullosamente del Z1, han preparado esta máquina que en verdad y en palabras de su servidor y de mi compañero, estamos empapando. La verdad es un proceso que se nota que tuvo mucha dedicación, esfuerzo, tiempo y sobre todo aportación de los compañeros. Es una señal de que el Z1 no nos vamos a quedar atrás, que vamos a seguir trabajando en estos proyectos y muchos mejores. Quiero felicitarlos en verdad a los compañeros que hicieron un gran trabajo en este proyecto. Aquí tenemos las botellas que fueron embotelladas. . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!